Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que seguirá actuando de manera permanente en defensa de los intereses de los mexicanos, con el apoyo de la sociedad y de instituciones como el Ejército, que con su trabajo y esfuerzo contribuye a construir una patria más justa. Pese a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de penalizarlas con impuestos, varias empresas estadounidenses mantienen sus planes de expansión en México, apuntó el diario The Wall Street Journal. El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro japonés Shinzo Abe reafirmaron su alianza estratégica y geopolítica y coincidieron en la importancia de una relación económica y comercial libre y justa. Ante las circunstancias por las que atraviesa el mundo, no es momento para muros ni para separar a la gente, sino para entender, respetar y colaborar en conjunto para crear un mundo mejor, aseguró el embajador de la República Islámica de Irán en México, Mohamed Taghi Hosseini. Más de 400 ballenas piloto murieron en Farwell Speed, en la punta de la Isla del Sur, en uno de los mayores incidentes de cetáceos que quedan varados en Nueva Zelanda, reportaron las autoridades locales. Cinco jugadores del equipo campeón del supertazón, Patriotas de Nueva Inglaterra, han rechazado asistir a la tradicional reunión de los campeones con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca. Luego de varios éxitos cinematográficos, Anima Studios está de regreso con la serie animada Las Leyendas, que estrenará el 24 de febrero por la plataforma de Netflix en más de 190 países.